Hola y bienvenidos a otra edición de Industry Ketchup de Dukascopy, un resumen de las principales noticias de la industria del Forex proporcionadas por Librate. FXCM anunció la futura dirección del trading institucional de la empresa. Independientemente de los planes de venta de los activos institucionales no esenciales, FXCM continuará ofreciendo varios servicios institucionales. FXCM Pro se centrará principalmente en el trading mayorista, que seguirá ofreciendo a los brókers minoristas pequeños fondos de cobertura y bancos de mercados emergentes. Prime of Prime, empresa de FXCM, se centrará en los clientes de trading de alta frecuencia. Recientemente, FXCM duplicó el tamaño de su operación de servicios de broker con un experimentado equipo de soporte que se ocupa exclusivamente de la información a los brókers minoristas. Commerce Ventures, filial de Capital de Riesgo Corporativo del Commerce Bank, hizo su primera inversión en una empresa de tecnología financiera en eToro, plataforma de inversión social. La nueva financiación de 12 millones de dólares recibidos por eToro es la primera inversión de Commerce Ventures, que se une a los inversores de eToro en una financiación de serie D. Stefan Tirti, codirector administrativo de Commerce Ventures, comentó, En Commerce Ventures queremos trabajar con los mejores empresarios que puedan justificar las razones por las cuales pueden dominar un determinado segmento del mercado. eToro es una opción perfecta, ya que se consolida como el líder del segmento de trading social y está dirigida por un equipo muy ambicioso y talentoso. Shechik Forex, LLC, nombró a Paul Inkster, veterano de la industria, para dirigir sus operaciones de consultoría y ventas en Londres. Él tiene casi 30 años de experiencia en mercados de Forex, trabajando como broker y operando para varias instituciones grandes en el Reino Unido. Su experiencia más reciente fue como director del Banco Barclays en Londres, donde tuvo responsabilidades de gerencia senior de derivados minoristas, incluyendo margen de Forex y también tuvo participación directa en las asociaciones marca blanca más importantes del banco. El director de operaciones de Shechik Forex comentó, Paul trae a la empresa una gran experiencia en el desarrollo de trading, estrategia, desarrollo de productos, marketing y comunicaciones en Forex, acciones, futuros y opciones, y también en CFDs y apuestas de spread. Saxo Bank anunció que se convirtió en la primera empresa de inversión en transmitir ideas de trading en tiempo real para sus clientes minoristas. Ellos están adoptando el video a través de medios sociales con el nuevo servicio Saxo Strats, que transmite a través de Twitter ideas de trading en video en tiempo real para los clientes. Saxo Bank quiere romper la barrera de inversión para inversores minoristas, dándoles acceso en tiempo real a ideas de trading de sus especialistas y analistas. La medida sirve para equilibrar la participación de los inversores minoristas e institucionales. Con esto concluye Industry Ketchup de hoy, pero volveremos mañana con otra edición. Hasta luego.